Hola compañeros, hola compitronos, estaba navegando por internet y me encontré un video que me llamó mucho la atención Me da mucho cagazo, vamos a ver de qué se trata Lado C, los soldaditos de la droga La realidad es que estaba viendo los videos de Mauro Z, ¿se acuerdan? Es más, una pregunta, ¿le gustaría que los vuelva a reaccionar? Yo ya me acuerdo de algunos que me parecía muy gracioso y hay otros que me olvidé ¿Les pinta que los vuelva a reaccionar ahora para debatir un par de cosas? Déjenlo en los comentarios, bro ¿Cómo vieron los soldaditos de la droga? ¿Qué son? Son adictos que fueron reclutados por narcos y tranzas para custodiar la zona de venta de la droga ¿Pero qué pasa cuando uno de estos soldaditos se revela y decide robarle a su jefe? ¿Cómo robarle a su jefe? Ah, ¿rescataron un soldadito? ¡Ala Pericheski! Pensé que se iban a meter en un barrio Parece el tema de la fama, perro ¿Cómo dirías? ¿Cómo le explicarías a una...? El que va y se queda en una esquina Mirando que no venga la gorra, nada más ¿Cuánto compitiste? Ah, corté Un tiempo hasta que me tuve que ir porque casi me matan ¿Vos antes de ser soldado eras consumidor? Consumidor, nada más Después de que me empecé a viciar Me envicié, me envicié y empezaba a fumar más, más Y si no tenía, iba y lo robaba cualquiera cuando entraban a comprar ¿Amenazaba el tranza? Ah, corta Porque mi mujer le decía que me iba a droga al tranza y cuando no me daba, bueno, listo Ahora voy y te robo todos los que entran ahí Y iba y lo robaba ¿Amenazaba al tranza? Pero tiene los huevos más grandes que Rodri Depol y el Diego Martínez junto, perro Yo tenía mil, dos mil pesos y me gastaba todo en droga y no pensaba ni en mi familia ¿Cómo se le paga a un soldado? Con droga nomás ¿Simplemente? Simplemente con droga, porque ahora es todo opaco Ah, no te dan plata El que entra ahí y que dice que van a comprar porro es mentira, va a comprar base Mal ahí, guacho ¿Cómo te ofreces un tranza que empieces a laburar para él? Y saben que eso es consumidor, van y te dan droga Bueno, me dicen, mira, te doy tanto, no me vigila yo en la tienda que no venga la gorra Llegaste a estar armado de una banda Sí, sí, una banda de veces, tenía pistola ¿Enfierrado? ¿Te la daban ellos o era tuyo? No, las tenía yo, porque en realidad yo primero robaba antes, viste Ah, dato no menor Y bueno, me colgué ahí, no iba a robar, no salía y vivía ahí adentro Porque sabía que ahí adentro estaba fácil yo En cualquier momento, el primero que pasaba le pedía plata hasta conseguir la plata O le sacaba todo de una y iba y me compraba mi droga ¿El soldado es esclavo de los tranzas o llega a pegar onda? No, es esclavo Es esclavo, cuando vos no le sirvís más, te dan una pata en el culo, te matan y chao Chao ¿Cuántas veces que estuviste laburando de eso? ¿Cuántas veces cayó la policía? De caer, habrá caído cuatro veces De pasada, pasaban todos los días y todas las noches ¿Sabían lo que había? ¿Qué carajo, güey? Eso saben, pero no entraban o arreglaban ¿Cómo se arregla? Y con plata O ellos mismos entraban a veces a la noche escondidos en la policía Con ropa oscura y le pateaban la puerta que sabían de dónde tenían que ir Sabían de dónde vivían los punterios ¿Y el barrio se daba cuenta que esos tipos eran trans y que vendían drogas y que todo el tiempo entraban y salían? Sí, sí, todo el mundo ahí sabe que hay trans y narco y siempre pasa lo mismo ¿Y qué es? ¿Aceptarlo porque son peligrosos? Y lo aceptan porque ellos tomaron todo, sí, son peligrosos Tomaron todo Si sacaste cinco pesos, te matan a vos y a tu hermano Si sacaste cien pesos, imagínate lo que tiene Van y se meten a tu casa y te matan A vos y a los que estén ahí adentro, sean chicos, sean tanto A veces los mismos transas le dan plata a los vecinos O le dicen, te vamos protección Acá nadie te va a robar, nadie te va a sacar nada Y lo dejan que venda, que venda, hasta que toman todo Los transas vos decís que con tal de conseguir el silencio del barrio son capaces de ofrecer seguridad Sí, plata, comida, ropa, todo Porque saben que en un barrio humilde la gente necesita y hay mucha gente que no puede trabajar ¿Se le toma bronca al transa? Sí, sí ¿Le hiciste algo alguna vez a un transa? Sí, yo lo hecía robar tres veces Ah, re picante Me querían matar a mí, a mi familia ¿Qué llegué a robar? ¿Fuiste con armas? Sí, fui con armas, le rodé, le saqué las drogas ¿Cuánto le sacaste? Y mirá, por contar todo en plata y droga le habré sacado 20 lucas Me deliria Y por eso me querían matar ¿Qué hiciste? Pará, ¿qué año es esto? 2017, 20 lucas Es que no sé, perro, este país va tan rápido ¿Era plata? ¿Era mucha plata o era poca plata? Hoy en día no es nada No, debe ser Me deliria todo ¿Cómo tiene que ser? Hoy se volviste a donde vos fuiste soldado ¿Te encontraría con transa vendiendo lo mismo? Sí, es que tanto haría Con otro soldado Con otro soldado Qué loco, guacho Concha su madre El temor que sentimos en cualquier semáforo por la noche Seguramente tiene que ver con la problemática de la pasta base No son delincuentes Antes son adictos Y por la droga son capaces de hacer cualquier cosa Nos quedan más preguntas que respuestas Y la semana que viene volveremos Con el capítulo de la 12 Amigo, este chabón es God No le tiene miedo a nada Sin peda Pedazo de pedazo Me gusta ¡Suscríbete al canal!